Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Quien no corrió la misma suerte fue una mujer del Estado de México, quien perdió la vida al oponerse a ser asaltada cuando salía de una tienda departamental en Valle Dorado. La víctima fue identificada como Alicia Ortiz, de 55 años de edad. Minutos antes, había retirado una cantidad de dinero no precisada de una sucursal bancaria. Tras un despliegue policíaco, se informó de la detención de dos presuntos responsables, pero aún no se confirma si son los agresores. Sería el segundo asalto de este tipo, cerca de un centro comercial en la zona, apenas en una semana. También en el Estado de México, pero en la zona de Alcolman, cuatro personas fueron asesinadas. Entre las víctimas, hay dos mujeres. Todos tenían un disparo de arma de fuego en la nuca. Una de las personas aún fue encontrada con vida y trasladada al Hospital de las Américas en Ecatepec, en donde perdió la vida. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos! ¡Suscríbete a nuestro canal!